El clima está bastante cambiante, el fenómeno del niño global atrae altas temperaturas, pero genera también un intenso frío en algunos sectores de nuestro país. Y esto se está viviendo en la región Pasco, que se activa en nuestro mapa, y a quien voy a saludar de inmediato a William Mauricio, que nos va a comentar un poquito de esta situación y del estado de emergencia que se ha activado por el frío intenso, ¿verdad? ¿Cómo estás, William? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Alicia? Sí, efectivamente, en la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, estamos a menos cuatro grados bajo cero en estos instantes. Estamos abrigados, por supuesto, para poder informar lo que viene pasando a consecuencia de las intensas heladas y el friaje. Según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, al cual el día ayer hemos recibido la data, son aproximadamente 6.154 hectáreas de terrenos de cultivos que se han afectado en el tema de agricultura. Es decir, terrenos de papa, granadía, rocoto, entre otros, tanto en la provincia de Pasco y Daniel Ancides Carrión. De igual forma, también se tienen 1.054 animales que han fallecido. Estamos hablando de camélidos, ovinos, caprinos, entre otros, principalmente en las zonas altoandinas, de los distritos de Ninacaca, distrito de Guayay, los Andes de Pucará. Estamos hablando también en las partes altas de la provincia de Daniel Ancides Carrión. Y en lo que concierne a la data de la Dirección Regional de Salud, hasta la fecha se tienen 3 personas que han fallecido a consecuencia de las neumonías. Dos niños menores de 5 años y una persona de 60 años. ¿Qué hacer? El decreto supremo, la 087, que ha sido publicado hace poco por la presidencia del Consejo de Ministros, da cuenta que 12 distritos de la región Pasco han sido declarados en emergencia. Los municipios tienen que coordinar con los diferentes ministerios, con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, la Direza, INDESI, para tomar medidas urgentes. Es decir, 60 días calendarios le ha dado el gobierno a estos 12 distritos, tanto en Pasco, Daniel Carrión y Oaxapampa, para que puedan tomar las medidas. Según el Cenami, se ha indicado que la temperatura en estos días, hasta el 31 de julio, va a llegar hasta menos 10 grados bajo cero. Y lo que nos llama mucho la atención, Alicia, nosotros estamos en una zona de Yanacán, Chantigua. En esta parte, por ejemplo, ya los pobladores sufren la fuerte, intensa, helada, porque las viviendas, algunas están construidas de adobe, el piso es de cemento, y realmente, pues, los pies no los tienes abrigados. Claro, es de calamina, de plásticos, ¿no es cierto? Y no es que se sientan del todo protegidos. Una consulta, William. Este frío, menos 4 es bastante, menos 10 en los próximos días, pobres. Pero, ¿es así de intenso en otros años? O sea, en esta época del año, ¿esas son las temperaturas usuales? ¿O antes había más frío, ahora más frío? Es la temperatura, más o menos, es, pues, entre los meses de mayo, junio, agosto, hasta septiembre, es lo que va a continuar las heladas. Y hablando, por ejemplo, de los animales que han sido afectados en estas zonas altoandinas, aquí lo que falta es la construcción de cobertizos, de igual forma también medicinas, de cual tanto Midagri debe coordinar, pues, con Agro Rural para la construcción de estos cobertizos. En el caso de las personas que están siendo afectadas con infecciones respiratorias agudas, la dirección nos ha indicado que se encuentran, pues, en la lata naranja. Esto conlleva de que los centros de salud, las postas, el hospital Carrión, tienen que atender a los niños principalmente y a las personas de la tercera edad. Alimentarse bien, abrigarse en estas horas de la mañana, las primeras horas de la mañana, porque estamos teniendo una noche larga. Todavía no se nota muy bien la ciudad de Pasco, es una noche larga, pero a partir de las nueve de la mañana vamos a llegar hasta quince grados centígrados, es decir, un sol radiante. También afecta, pues, los rayos ultravioletas aquí en esta parte de la tierra central, Alicia. Ay, William, de verdad que es una situación complicada, pero esperemos que las autoridades aprovechen este estado de emergencia para tomar las decisiones correctas, las compras adecuadas, lejos de la corrupción, para proteger a las familias, comprar medicinas, hacer cobertizos para los animales también, pero sobre todo proteger a las personas que se están afectando por el intenso frío. Un abrazo grande, muy cálido para ti, William, y para toda la población en Pasco que nos está sintonizando y que está pasando intenso frío. Muchísimas gracias por los detalles.